Estoy participando en esta jornada y también en el proceso previo que llevamos como un par de meses juntándonos para reflexionar sobre la participación y en concreto sobre la página Madrid Decide y bueno, pues lo hago porque me parece súper interesante reflexionar sobre esta herramienta que ha proporcionado el área de participación del Ayuntamiento y sobre todo reflexionar sobre en qué consiste la participación y qué modelos de democracia se pueden promover desde ese punto de vista porque las plazas hace cuatro años decíamos lo llaman democracia y no lo es y ahora se trata de decir qué es lo que sí podríamos llamar democracia y esa pregunta es mucho más difícil de lo que todo el mundo pensábamos entonces se trata de pensarla en colectivo y de analizar qué herramientas pueden acompañar al proceso de participación y qué es ese proceso de participación y cuáles son sus límites, hasta dónde llega y cómo se pueden promocionar por eso me parece muy interesante la propuesta y el estar aquí pensando en ello La herramienta no hace el uso, sino que la herramienta es algo que puede ser una condición previa para el uso pero digamos que la necesidad de participación que algunas tenemos muy clara o que teníamos súper clara cuando estábamos en las plazas es esa una necesidad compartida está todo el mundo reclamando una democracia participativa, una democracia directa eso es lo que hay que ver y en concreto yo personalmente creo que hay que promover una cultura de la participación entre la gente como condición previa a armar mecanismos y herramientas participativas per se en realidad como siempre en el término medio seguramente esté la virtud y se trata de tener las herramientas que vayan provocando un cierto estado de opinión que vayan provocando una cierta cultura de la participación y al mismo tiempo acompañarla con mucha intervención educativa que promueva o que provoque que esa cultura de la participación sea tan real como queremos y como la imaginamos y por supuesto eso no quiere decir que todo el mundo esté obligado a participar sino que quien quiera hacerlo tenga la posibilidad de hacerlo que es para mí la clave para mí la cultura de participación no es algo que suceda en la red o algo que suceda en lo físico solo porque para mí como para mucha gente no hay una barrera estricta entre la red y lo analógico sino que hoy día vivimos vidas que pasan una parte en lo analógico y una parte en lo real y que ambas están relacionadas y que muchas no hacemos esa distinción entonces evidentemente yo soy de la opinión de que sin cultura de la participación en lo analógico no habrá participación en lo digital y que por otra parte la participación es algo que intrínsecamente remite a estar con otros a estar con otras, a compartir y a hacer juntas entonces el modelo de participación al que a mí me gustaría que se llegara es un modelo que va indisolublemente vinculado a generar comunidad a que la gente se reconozca como miembro de una misma comunidad y participe desde esa responsabilidad, de esa corresponsabilidad con la comunidad eso no va a suceder solamente en internet pero creo que internet es un vehículo estupendo para reforzarlo, realzarlo y hacer que suceda digamos que una de las cosas más interesantes es que se ha hecho una evaluación sobre cómo está funcionando esta herramienta en los pocos meses que está activa y se han visto un montón de medidas que se pueden poner en práctica para mejorar la usabilidad de la página en términos de aumentar las probabilidades de que una propuesta sea aprobada y de que una propuesta llegue a superar el umbral y ser aceptada entonces entre las muchísimas medidas que se han ocurrido en estos días de compartir y de debate intenso y de mucho intercambio pues hay un montón de medidas que tienen que ver con acompañar a esa propuesta en su ciclo de vida, desde que es creada hasta que es conseguida o descartada y pensamos que el ayuntamiento puede hacer mucho más para que ese acompañamiento haga que la vida de esas propuestas sea mucho más útil por ejemplo, se puede pensar en que una propuesta que rebase un cierto umbral reciba una atención preferencial por parte del ayuntamiento por parte de que el ayuntamiento ponga a su disposición algunos medios siempre de un criterio de objetividad y de neutralidad es decir, no podemos apoyar una propuesta más que por el criterio de que obtenga apoyo pero una vez que una propuesta alcanza un cierto nivel pues se puede imaginar, por ejemplo, que tendría derecho a grabar un vídeo utilizando para ello los recursos del ayuntamiento de manera que esa propuesta también pudiera vivir fuera de los cauces habituales y pudiera emitirse por la tele o una cuña de radio o así entonces, en ese sentido hay un montón de ideas que se pueden poner en práctica para que este asunto vaya a mejor y que las propuestas sean realmente algo que la ciudadanía pueda apropiarse de ello y que lo puedan utilizar incluso en contra del propio gobierno municipal en el límite imaginábamos que hubiera una propuesta que fuera a cerrar la propia página y que esa propuesta fuera sometida a referéndum en la ciudad y que se diera que sí, cosa en la que no confiamos nadie pero bueno, sería como el límite de la participación en este caso gracias 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 Gracias.